La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Yo me llamo Sonia, tengo 36 años, dos hijos. Uno de 13 y otro de 7. Estoy viviendo en un piso de Ocupa. Y solamente pido que me ayuden a tener los recursos que necesita todo ser humano, como es la luz, gas y agua, y que ya llevo dos meses y medio así, y esto va muy lento. He trabajado de todo, soldando, limpiando, de frutera, de todo lo que me iba saliendo, no se puede elegir, pero a raíz de la crisis. Y a través de una conocida, pues me dijeron que si pagaba 300 euros, me daban las llaves de un piso. Cuando entré estaba todo sucio, pero inimaginable la suciedad que había, la cocina mucha grasa, yo lo que he hecho ha sido ir limpiándolo para poder decir que es una vivienda. La recojo por la tarde, subimos a casa de mi madre, merienda, después cenamos, después subimos a casa, le leo un cuento rápido, porque ya ahora oscurece muy rápido. Y a las siete y media, con las velitas, todas encendidas, con las velas nos vamos a la cama. Y después, por la mañana levantarnos, vamos a casa de mi madre, y allí los aseo, les doy el desayuno y los llevo al colegio. Es que no te puedes derrumbar teniendo hijos. Yo cuando tengo que llorar me voy a una habitación a llorar, que no me vean, y luego salgo riéndome. O ¿qué te pasa más? Que estoy malita, me duele la cabeza. Pero siempre, sobre todo, adornarles todos la situación y hacerles tener una infancia, que es lo que tienen que tener ellos. Reír, ahora tienen que reír, jugar, estudiar y pro. Pero no pueden pensar en… Ya pensarán cuando sean mayores. Bueno, espero que no. Tengan que pasar por esto. Que por algo intentamos, ¿no? Pero… Cycleo. ¡Suscríbete! Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, las primeras familias afectadas eran por casos de hipoteca. Luego, esas familias, cuando fueron desahuciadas, accedieron al mercado de alquiler, pero como su situación económica tampoco mejoró, pues tampoco podían hacer frente y también se vieron en un desahucio de alquiler. Y ahora muchas de ellas, después de perder la vivienda de alquiler, no les queda otra que ocupar viviendas de forma irregular. Te encuentras familias autóctonas, familias de fuera, familias de clase trabajadora, familias que están trabajando pero que el salario no les llega para poder pagar un alquiler, que son los nuevos pobres. Entonces, las familias monoparentales, el 94% de ellas están encabezadas por una mujer. Por ejemplo, aquí en Barcelona, el 94% están encabezadas por una mujer. Y de ese 94%, la mitad están en una situación de riesgo de pobreza o de pobreza. Entonces, estamos hablando que afecta la feminización de la pobreza, que se llama, realmente es así. Claro, al ser los propietarios una entidad financiera, ¿qué ocurre? Porque nosotros no tenemos, como servicios sociales, no tenemos potestad para entrar en una vivienda que no nos autoriza al propietario y hacer una reparación. Por ejemplo, de una instalación eléctrica que está en mal estado, que puede provocar un incendio, ¿no? O las humedades, las paredes, que a lo mejor hay niños que tienen bronquitis y tienen problemas respiratorios. Tampoco no podemos entrar porque, aparte, estaríamos... está como en un margen a legal, ¿no? Es decir, no tienes la cobertura legal de decir... porque, claro, el propietario te puede decir que... Y entonces, con lo de la pobreza energética, pues lo que ocurre es que, como las familias viven en régimen de ocupación, claro, no pueden dar de alta los suministros, ¿vale? Porque no tienen un contrato de alquiler ni nada que les vincule legalmente con esa vivienda. Entonces, no les queda otra que conectarse de forma irregular, ¿no? Ya sea la luz, ya sea el gas en algún caso, aunque eso es muy peligroso, y el agua también, sobre todo, ¿no? Entonces, se conectan de forma irregular y... y bueno, ya así están. Aquestas personas que se han visto obligadas a ocupar un habitatge han pasado por un primer momento de falta de seguridad en el habitatge. Es decir, tener problemas para hacer frente a los costos de el habitatge, que según a nivel internacional, esto se define como que los costos de el habitatge suponen més d'un 30% dels ingressos de les llars. Pel que fa a l'accés a l'aigua, sabem que l'accés a l'aigua a nivell domèstic, tant pel que fa a aigua de consum com a aigua residuals, ha estat una de les fites de la salut pública, perquè ha reduït considerablement, sobretot, les malalties i la mortalitat per causes infeccioses. Llavors, el que sabem és que la manca d'accés a aigua es relaciona amb major prevalença d'enfermetats, sobretot infeccioses, respiratòries i de la pell, per dues explicacions. Per una banda, perquè hi ha una menor higiene, tan personal com de la llar, relacionada amb una racionalització que es fa de l'aigua disponible. Per una altra banda, malalties gastrointestinals, sobretot per la reutilització de l'aigua. La desigualtat de la seva situació respecte a la situació de les persones del seu voltant, tot això genera un estrès psicològic i provoca alteracions en el sistema immunològic i neurondocrí que produeixen efectes sobre la mala salut mental, com hem comentat, i altres efectes sobre la salut física, com això, la major operació arterial, una mala salut percebuda o altres tipus de trastorns crònics. Pel que fan les persones usuàries de Càritas, més de dues terceres parts tenien mala salut mental, o en el cas de les persones de la plataforma afectats per la hipoteca, gairebé la totalitat, el 90% de les persones, tenien mala salut mental segons aquesta escala que es fan servir als estudis científics. Si tu estàs amb ansietat, estàs amb depressió, amb insomni, entres en aquesta dinàmica de no sortir de casa, de encerrar-te en ti mismo, i tampoc participar en la societat, inclús a vegades ni siquiera pedir ajuda. Llavors, la gent se excluye també de la societat, però perquè està en aquesta dinàmica de viure una situació de pobreza i perquè aparte també sienten moltes vegades vergüenza. Per això creiem que una tarifa social per a les suministros, més una renta garantitzada de ciutadania, o una renta bàsica, són medidas que poden prevenir tot el tema de la pobreza energètica. I, per altra part, el tema de que des de la Generalitat es lidere el fer un acord amb les suministradors, perquè fins ara ho fan els ajuntaments, i que no en cada localitat se treballen de forma distinta. El dret humà a l'aigua i al sanejament està reconegut a nivell internacional, a nivell de Nacions Unides, l'Assemblea General 2010 ho va aprovar, també a nivell europeu, hi ha una iniciativa ciutadana europea que també reconeix el dret humà a l'aigua i al sanejament, i que no només és això, sinó que a més parla de que la gestió hauria de ser pública, per garantir un accés universal. El problema és que a l'estat espanyol aquesta garantia no existeix. Sí que és veritat que a Catalunya, arrel de la pressió ciutadana que hem fet i la iniciativa legislativa popular que vam impulsar i que, de fet, es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya, tenim la llei 24 de 2015, que sí que dona aquesta garantia i estableix que tota persona que es troba en una situació de vulnerabilitat ha de tenir accés a aigua. El problema és que l'administració no està desplegant aquesta llei, la llei 24 de 2015, i ara mateix ens trobem amb moltes famílies que es troben en aquesta situació. Es va aprovar per unanimitat, però els convenis, un any i mig després, encara no els ha signat ningú. I al final està funcionant on hi ha un municipi que treu diners de serveis socials, normalment, per pagar factures a empreses com Acbar. I això, un any i mig després, no té excusa, i més quan s'ha aprovat per unanimitat i tothom ha fet bandera. Al final hi ha una complicitat entre l'administració i aquestes grans companyies i són tots dos responsables de la violació de drets humans que hi ha a diari. I a vegades el que més frustra és veure com l'administració ha assumit que està per sota d'aquestes grans companyies i no està utilitzant el poder que té per fer front a aquests grans lobbies com les energètiques, les empreses d'aigua. Quan estàs sol és diferent, hi ha les pors i potser a vegades no ho saps i tampoc ho fas bé i quan estàs organitzada és més fàcil autogestionar el tema dels suministres. És a dir, al final s'acaba punxant la llum, acaba punxant l'aigua perquè o això o ningú te la dona. Exacte. I de fet, em recorda el cas una mica de l'Ester, que també estava en aquesta situació, estava vivint en un habitatge recuperat, no tenia accés a l'aigua, vam fer una campanya durant una setmana, vam acampar a la plaça de l'Ajuntament del Vendrell i finalment vam aconseguir que en aquell habitatge es posés un comptador. El problema és que les solucions es donen cas per cas, que de fet és això el que vol la companyia. Nosaltres el que exigim és que es facin uns protocols regularitzats per totes aquestes famílies i que no anem cas per cas perquè no donem ni facilitats a les treballadores socials ni estem donant resposta a un problema com aquest, perquè la realitat és que sense aigua no es pot viure. Tot i que ens queda moltíssim encara per conquerir en qüestió de dret a l'habitatge digne, jo crec que a vegades del que menys es parla és del que ja hem aconseguit i hem aconseguit ser conscients que podem canviar les coses, que sí que sí se puede, no és un sí se puede banal. Ens deien que no es podien aturar desnonaments i hem aturat milers de desnonaments en vuit anys. Ens deien que no podíem alliberar les famílies del deute i de manera col·lectiva lluitant hem aconseguit que milers de famílies tinguin una segona oportunitat, que no podíem canviar les lleis i vam impulsar juntes la PA, l'Aliança contra la Provisió Energètica i l'Observatori d'ESC, una llei que és la llei més garantista a tot Europa en matèria d'emergència habitacional. Llavors sabem de sobres que sí que es pot i que ens queda encara fer una empenta més, però que sí que es pot. I vosaltres en dos anys s'heu fet moltíssim. És veritat, ja en tenim desenes de casos que hem aconseguit solucionar ocupant les oficines d'HBAR, d'Endesa, de Gas Natural, amb gent que ens ha arribat destrossada i que després els hi veus amb un somriure perquè realment han aconseguit tenir alguna cosa tan bàsica com és aigua a casa. Al final, les solucions hi són, són fàcils i és només una qüestió de voluntat política. Si ho hem fet nosaltres des del carrer, ara que tenen les eines, els hem donat també una llei, o sigui, tot el que hem reclamat des del carrer durant tot aquest temps, ara ho hem posat en una llei, ja no hi ha cap excusa. És només una qüestió de voluntat. d'aquí, Cada persona tiene una costumbre distinta, hay gente que se ducha por la noche, hay gente que se ducha por la mañana. El hecho de ir a hacer tus necesidades fisiológicas y un día no tienes agua y tengas que salir corriendo para ir a buscarla, porque lo que menos te gusta es ver en el inodoro lo que has depositado, suena mal, pero es una realidad. Y eso te hace que personalmente te vayas mermando como persona y te hace sentirte mal. Lavar la ropa, otro suplicio, porque siempre tienes que depender de otras personas para que te hagan la lavadora. Yo personalmente no, porque yo cogía y el día que tocaba lavadora, ese día todas las garrafas eran para hacer la colada de ese día. Entonces llegaba reventada y no podía hacer un segundo viaje, pues era ir teniendo que dar prioridad a la higiene de la casa. También he llegado a coger la piel mal, porque no es lo mismo lavarte con 10 litros que poderte duchar correctamente y quitarte los restos de jabón. Eso es el día a día, que el primer día no lo ves, pero vas viéndolo a lo largo del tiempo que te está provocando que tu salud se vea empeorada. Y no lo parece en primera instancia, pero a lo largo del tiempo sí. Entonces sufres tanto psicológicamente como físicamente. Yo me he visto collada, 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 mientras yo le pedía al ayuntamiento mediante instancias que por favor me pusieran el suministro. Porque yo quería tener suministro y pagar como cualquier ciudadano. Porque ahí está la dignidad de las personas, que lo que tienes lo pagas. O será mi educación, o será mi forma de pensar, pero a mí me dignifica muchísimo más ahora mismo, como tengo mi contador, que no antes. Yo también lo pasé mal con mi hija Abril. Porque a mi hija Abril le costó mucho entender por qué tenía que ir a buscar agua en la fuente cuando el resto de las personas tenían agua en su casa. Entonces ella no entendía que nosotros estuviéramos privados de ese suministro. Entonces mi hija lo que buscaba es que no la viera nadie coger agua en la fuente. Sentía vergüenza. Para una madre es malísimo. Porque incluso yo la he oído llorar en su cuarto después de haber venido a buscar el agua. Entonces eso no le gusta a nadie. Mi lucha era esa. El que podía, que era el ayuntamiento, pedírselo, pedírselo y pedírselo. Sola no me hicieron caso. Entonces por eso vuelvo a decir que gracias a APE se convocó una acción para recordarle al ayuntamiento que era obligación de ellos e informar al resto de la ciudadanía. Para mí el primer día que salió el agua por el grifo que tiré de la cadena lloré. Lloré de emoción porque era una cosa que psicológicamente me estaba haciendo mucho daño. Entonces a mí personalmente el hacer que seamos historia es que el día de mañana los que lean lo que hoy ha pasado sepan que luchando se consiguen las cosas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.